Hola mis amigos pescadores, bienvenidos a una vez a mi canal, mucho eso les cuento, el video de hoy va a ser un resumen de la pesca que hemos hecho este fin de semana en dos embalses del oriente antioqueño, estuvimos en el embalse de playas y en ese momento estamos en el embalse de punchina, así que les vamos a estar mostrando unas cuantas capturas que hemos hecho y quédense hasta el final del video para que se las disfruten todas. Gracias. 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 Muchachos, acabamos de despegar un basecito. Está bonito, pero que no es maltrato después. Ah, está en su listo. Ah, pero al caer aquí. Gracias. ¿Ves un base? Ay, madre que va a pagar, se pegó ese animal listo. Muchachos, ahí está el basecito, vamos a liberarlo cada vez. Muchachos, acá nos encontramos un perro en la mitad de la represa. Niño, venga, 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 venga. Ah, no, pero yo estoy muy grande. Ah, pero sí, sí, es grande. Está asustadito. Sí, 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 sí. Ya, ya. No, mi hijo, pero no, no. no ay madre vamos a ponerlo en la orilla si o que mi compañero consiguió mascotas por acá que pesado los animalitos fallos me mocalé los gusanos tiene frío quieto ah pesado los animalitos ahí está el perrito ya le dimos algo de comer y lo vamos a dejar ahí ahí hay un camino para que busque la salida que lo hizo ah mira mira pero ya una pintada atrás no muchacho ya está la cultura del compañero quietico o sea llaverito vamos a liberar los muchachos ah 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 bueno ahí nos regaló un salto el a mi lo que me gusta del base es que salte no señores acabamos de pegar un basecito esa pero es la ligera chico ah ah bueno muchachos ahí está paseros con la captura buen basecito paseros liberal ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañero! Acaba de pegar un bachecito muy bueno, bien, buena ¡Perro! ¿Por qué dudo, pues? ¡Mésela la cámara, papá! ¡Mere, ahí está! Un bachecito con cambraycito ¡Gracias! ¡Muy bueno, huevo! no lo vas a dejar ir solo de una solo de una ay papu ese está muy bueno ese está muy grande 35 ese está más bueno que el de ahorita no parceros ahí está el compañero acaba de pegar un muy buen Vax 33 centímetros buena papu vamos a liberar bien papu vamos vamos está bueno una marita ay marica si yo lo que vení marica ahí está cazando ay marica dice si estaba grande uff que va a hacer suerte se lo iba a quitar ay qué puto haces eso Gracias. 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 Señores, hoy acabamos de pegar una mamalona. Cogemela. No, muchachos, acabamos de pegar ese hermoso basecito. Medió 38 centímetros. Como siempre, vamos a liberarla. Eso es uno de los que hay que cuidar. Bueno, mis amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Esta fue la pesca del día de hoy. Estuvimos con los compañeros del club. Los compañeros, era la primera vez que están pescando en represa. Así que les fue muy bien, gracias a Dios. Pudieron sacar animalitos de talla. Ya saben que si no se han suscrito al canal, por acá va el botoncito rojo. Van, se suscriben y toda la semana estamos subiendo videos de pesca. Para que no se los pierdan. Muchas gracias por el apoyo. Dios los bendiga. Y los dejo con este hermoso paisaje.